Vengo a ver que me resuelves, buenita mi ojos negros Estoy loco por saber, si algún día he de ser tu dueño, como he esperado el momento Quiero realizar mis sueños, ya me quedes esperando y no me dices que sí Me imagino que te tengo, voy siempre juntito a mí Para realizar mis sueños, un poquito de carmesí Si decides casarte contigo verás, y a mi lado jamás te arrepentirás Porque voy a quererte cada día más, y mis sueños se harán realidad Ya me tienes esperando y no me dices que sí Me imagino que te tengo, voy siempre juntito a mí Para realizar mis sueños, un poquito de carmesí Si decides casarte contigo verás, y a mi lado jamás te arrepentirás Porque voy a quererte cada día más, y mis sueños se harán realidad